Dos exfuncionarios del gobierno de Álvaro Uribe denunciaron disciplinariamente a Gustavo Petro y al grupo que está examinando por su propia cuenta las firmas de quienes piden revocar el mandato del alcalde de Bogotá. Felipe Romero. Silvia, uno de los abogados del alcalde tiene su propia interpretación. Sostiene que cuando se firma, se renuncia a la privacidad sobre los datos consignados. Según Óscar Ortiz, ex-Sara Anticorrupción, la queja radicada ante la Procuraduría contra el alcalde Gustavo Petro y también contra el registrador Carlos Ariel Sánchez, por presuntamente haber violado el derecho a la intimidad de los datos personales al revisar las firmas del referendo revocatorio, pretende que no se repita en Colombia lo que sucedió en Venezuela con el referendo contra el expresidente Chávez. Que acá se pueda adelantar un proceso verbal porque es muy urgente y es muy delicado que en Colombia, en Bogotá, se presente lo mismo que sucedió en Venezuela con la ley Tascón, que fue divulgar los nombres de las personas que estaban promoviendo lo que en Venezuela se llama el referendo revocatorio de Chávez. El otro quejoso, Rafael Guarín, del círculo de Álvaro Uribe, asegura que tanto Petro como Progresistas accedieron a bases de datos de manera irregular. El Archivo Nacional de Identificación lo está consultando. Si lo está haciendo a través de un convenio con entidades del distrito, estamos ante presumiblemente un peculado. Por su parte, uno de los abogados defensores del alcalde Petro cree que no hay razón de fondo y que solo es un show publicitario. Esta queja a mí me parece que corresponde más bien a un fan, a un afán publicitario y obedece más bien al ejercicio de una oposición política que yo considero un poco atrabiliaria y cerrílida. Insisten que ni el alcalde Petro ni Progresistas han violado la ley porque los documentos examinados son públicos. Si yo firmo una solicitud de revocatoria que es un mecanismo público de carácter político, pues yo estoy renunciando prácticamente a mi propia privacidad. El debate se originó en la presentación ante la registraduría de los formularios con 640 mil firmas con las que se busca que se apruebe la convocatoria a un referendo para revocarle el mandato al alcalde.